Todas sufrimos la opresión y la rapacidad voraz de nuestros patrones, con jornadas interminables, con salarios de miseria, en condiciones inhumanas. Pero tenemos que ganarnos el pan para nuestro propio sustento, para el de nuestra familia, compañeras. Pero en verdad, ¿quién de nosotras puede afirmar que no sufre la opresión y la dominación del hombre en el seno de esa misma familia a la que tiene que ayudar a subsistir? Por eso me dirijo a ustedes, compañeras de trabajo e infortunio, porque viven como yo la doble clavitud del capital y del hombre. Pero se acerca la hora de la rebelión de los oprimidos que arrasará limpiando la faz de la tierra, de tiranos y jueces, de frailes y canallas. Y después, por las vías de progreso, los humanos viviremos como del amo, sin fronteras, como hermanos, sin más leyes que el amor y la equidad. Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad de nuestras luchas. ¡No se rígan, compañeras! ¡No se rígan! ¡No se rígan, compañeras! 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 ¡No se rígan, compañeras!